¡Hola amigos! Bienvenidos a The Tester. Hoy voy a llevar a mi amiguito Chase de la Patrulla Canina a la tirolina del parque que tanto me gusta. ¡Ay, Dinomarino! Pero yo no sé si va a ser buena idea que nos lancemos por aquí, ¿eh? ¡Que sí, Chase! ¡Que esto es súper divertido! Ya verás, no te preocupes por nada. Además, tú estás acostumbrado a hacer misiones complicadas, ¿no? Como cachorro de la Patrulla Canina. Ah, sí, Dino sí, pero tenemos a Raider, tenemos los vehículos, tenemos el centro de mando... Esto lo veo un poco arriesgado. ¡Ven conmigo, Chase! ¡Mira! Esta es la tirolina. Aquí nos tenemos que subir y poco a poco vamos llegando hasta arriba del todo. Y una vez estemos arriba, ¡nos lanzamos! ¡Pero qué dices, Dinomarino! ¡Que esto se mueve mucho y muy rápido! ¡Ay, mira, eh! Yo no sé si me voy a atrever. ¡Que sí, Chase! ¡Claro que te vas a atrever! Mira, mis amigos los dinosaurios y yo nos tiramos un montonazo de veces. ¡Nos encanta! ¡Y nunca nos ha pasado nada! Bueno, algún pequeño golpecito. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué dices de un golpecito? Eh, no, nada, nada. Que digo que esto está muy bien ahora que viene el calorcito. ¡Ah, vale, vale! Que no te había entendido. Bueno, pues nada. Entonces dices que tenemos que subir hasta arriba, Dinomarino. ¡Exacto! Tenemos que subir hasta arriba de la tirolina. Y una vez estamos en lo más alto del todo, ¡pumba! Pues nos lanzamos hacia el otro extremo. Ahora mismo estamos subiendo. ¡Ay, qué miedo que tengo! Venga, no, pero voy a ser valiente porque al fin y al cabo es lo que tú has dicho. Yo soy un cachorro de la patrulla canina. Yo tengo que enfrentarme a esta y muchísimas situaciones complicadas. Así que lo voy a hacer súper bien. Pues venga, Chase, basta de hablar. Que lo que tenemos que hacer es lanzarnos. Ya verás cómo se nos da súper genial. La verdad es que hace muy buen día. ¡Ay, no quiero mirar abajo, Dino! ¡No quiero mirar abajo! No mires, no mires, Chase, que no hace ninguna falta que mires. No te preocupes, ¿eh? ¡Hala! Yo te voy llevando hasta arriba del todo. Y tú, si hace falta, cierras los ojos. No, no, los ojos tampoco los quiero cerrar, que si no, no me fío yo de ti. Venga, Chase, no te preocupes, ¿eh? Esto va a ser súper chuli. A ver, seguimos subiendo. Ya queda muy poquito. Bueno, pues menos mal, Dino, porque estamos tan altos. Todo esto que estamos subiendo, luego lo tenemos que bajar. Y además, a toda velocidad. Madre, madre, qué miedo me da. Venga, Chase, que vamos allá, ¿eh? ¿Preparado? No. Bueno, pues da igual, porque igual te vas a lanzar. ¡Jijijiji! ¡Uuuu! ¡Allá vamos! ¡Uuuu! ¿Qué, Chase? Te está gustando, ¿verdad? ¡Jijiji! Pues tengo que reconocer que sí. Oye, que me está gustando más de lo que yo me pensaba. ¡Jijiji! ¡Uuuu! ¡Toma ya! ¡Madre mía! ¡Uuuu! Me estoy mareando un poquito, ¿eh? ¡Menudo final ha tenido esta tirolina! ¡Walá! ¡Ja, ja! ¡Ay, yo me he caído! ¿Estás bien, Dino Marino? Sí, sí, estoy estupendísimamente, no te preocupes, ¿eh? Me pasa muchas veces que me he caído de aquí. ¡Ah! Yo estoy bien. He conseguido mantenerme durante todo el tiempo subido encima de la tirolina. ¡Chase! Muy bien. Lo has hecho súper guay. Si quieres otro día, puedes venir conmigo y nos lanzamos más veces. Pues sí, estoy pensando que sí, porque yo tenía miedo, pero me ha gustado mucho. Venga, va, otra vez. Que yo me voy a sujetar muy fuerte y así no me caigo, ¿vale? Como esta vez. Venga, vale, Dino. Yo si quieres te sujeto también. ¡Ay, sí! Gracias, Chase. Cógeme, ¿eh? Cógeme muy fuerte. A ver si no me caigo. Venga, que vamos allá. ¡Otro lanzamiento! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué guay! ¡Ay, la verdad es que te agradezco mucho, Dino Marino, que me hayas traído al parque de la tirolina! Es un día maravilloso el que estoy pasando contigo. ¡Venga, Chase! Deja de hablar ya, que nos vamos a lanzar, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Qué rápido! ¡Uuuh! ¡Cómo mola! ¡Uuuh! ¡Pumba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sujétame fuerte, Chase! ¡Sujétame fuerte, que ahora es cuando no me quiero caer! ¡Eh! ¡Estoy consiguiendo no caerme! ¡Muy bien, Dino Marino! ¡Ya lo tienes dominado, eh! ¿Has visto? ¡Te estoy sujetando bien! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué divertido! ¡Bueno, bueno! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Cómo te lo has pasado, Chase? ¡Súper bien! Esto es mucho más divertido que el centro de mando y que el tobogán, incluso que mi vehículo grúa. ¡Ja, ja, ja! Esto es súper guay. Yo sabía que te gustaría mucho, Chase. La tirolina del parque es un pasatiempo genial para los niños. Pero además, a mí también me gusta venir y lanzarme y correr muchísimo, muchísimo. Pues gracias por traerme, Dino Marino. ¡Eres un gran amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!